Abbott versus Biden. La confrontación entre ambos personajes parece no tener fin. Y es que el gobernador de Texas ha criticado duramente las políticas migratorias de Biden, por lo que decidió enviar a Nueva York y a Washington autobuses llenos de inmigrantes. Más de 9.000 personas que han cruzado la frontera de México y han solicitado asilo en el país del norte han sido direccionados a dos de las principales ciudades estadounidenses. Esto como una forma de lavarse las manos sobre la situación migratoria. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.producción.gmail.com Desde el año 2021, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, inició la operación Estrella Solitaria, la cual ha estado enfocada a la persecución de inmigrantes en Texas, al tiempo que ha atacado radicalmente las políticas migratorias del gobierno central. Como forma de protesta desde Texas, se han transportado en autobuses a casi 9.000 solicitantes de asilo a la ciudad de Nueva York y Washington en los últimos meses. Esto como una crítica contundente del gobernador Greg Abbott a las políticas de inmigración del gobierno de Joe Biden. En un comunicado, Abbott dijo lo siguiente. Texas ha transportado en autobús a más de 7.400 inmigrantes a Washington desde abril y más de 1.500 inmigrantes de la ciudad de Nueva York desde el 5 de agosto. El plan de Abbott tiene varios frentes, incluido el envío de solicitantes de asilo a las principales ciudades, pero su impacto no solamente es contra estos no ciudadanos, sino para las comunidades texanas donde fueron desplegados decenas de policías estatales. En contraposición, las autoridades gubernamentales de Nueva York rechazaron el envío de inmigrantes desde Texas y acusaron a Abbott de usarlos como arma humana. Por su parte, los inmigrantes son tratados sin ninguna protección sobre sus derechos humanos. El señalamiento llegó directamente de la alcaldía neoyorquina en referencia al envío de inmigrantes irregulares desde Texas, estado fronterizo con México y enviados en autobús hasta la Gran Manzana. Según el gobernador Greg Abbott, los envíos de inmigrantes a estados con gobiernos demócratas se realizan para repartir la carga migratoria que soporta su territorio, aunque en realidad esto lo hace el gobernador de Texas para provocar al gobierno central. Manuel Castro, comisionado de inmigración de Alcaldía de Nueva York, arremetió con su parte exano y aseguró lo siguiente. Claramente Abbott está utilizando a seres humanos inocentes como arma contra Nueva York y esto está muy mal. El mandatario de Texas admitió abiertamente que busca repartir la carga migratoria en su territorio, un estado fronterizo, y alega que Nueva York y Washington DC, por ser ciudades progresistas gobernadas por alcaldes demócratas, son las que tienen que asumir su parte, en un problema que considera nacional. Lo cierto es que entre Nueva York y Texas no existe ninguna coordinación entre sus dirigentes para facilitar la estadía de los migrantes, y estos son enviados en autobuses de los cuales no pueden bajar hasta que no sean recibidos por autoridades migratorias en sus ciudades de destino. La dirección de Abbott ha dicho lo siguiente, para abordar un autobús o un vuelo, un migrante debe ser voluntario para ser transportado y mostrar documentación del Departamento de Seguridad Nacional. A principios del mes de agosto, los funcionarios de la ciudad de Nueva York dijeron que los centros de admisión ya estaban colmados con más de 4.000 personas que llegaron desde Texas y que esto comenzó a aumentar en el mes de mayo. La confusión es la que reina en esta situación que afecta principalmente a las personas que buscan un mejor estilo de vida. Por ellos, las autoridades de la Gran Manzana afirmaron que ni siquiera tienen claridad sobre cuántos migrantes llegarán en cada autobús. También se desconoce la condición física o médica de las personas que están siendo trasladadas. Sin embargo, el Comisionado de Migración de la Alcaldía neoyorquina aseguró que la ciudad está preparada para recibir a tantos como llegue y proveerles de comida, bebida y atención médica. Se desconoce cuál será la situación migratoria de las personas que van llegando a estas ciudades provenientes de Texas y si al llegar no serán detenidas y deportadas nuevamente a su país de origen. Lo cierto es que sobre estas familias reina la desinformación. Por su parte, el gobernador Abbott afirmó lo siguiente. Si los alcaldes de la ciudad más poblada y la capital de la nación se están quejando por unos pocos miles de inmigrantes, imaginen lo que sufren esas pequeñas poblaciones de la frontera con recursos limitados. Abbott pone así sobre la mesa el tema migratorio durante un año electoral en el que se postula para un tercer mandato como gobernador de Texas, pero deja claro que no tiene la capacidad necesaria para resolver el tema migratorio. Por el contrario, trata a los inmigrantes como objetos que pueden transportar a su antojo solo para enfrentar al gobierno de Biden. La paradoja es que Abbott apuesta al voto latino para ganar las próximas elecciones. Esta no es la primera vez que el equipo de campaña de Abbott recurre a este tipo de anuncio para intentar ganar el favor del electorado de origen hispano. En el 2014, el político lanzó su primer anuncio dirigido a estos votantes. Las próximas elecciones en las que Abbott y O'Rour se disputan el cargo de gobernador de Texas se efectuarán el próximo 8 de noviembre del 2022, pero la popularidad del gobernador se ha visto golpeada por sus agresivas políticas migratorias. Asimismo, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que los esfuerzos de Abbott para transportar a los migrantes de autobús a Washington y Nueva York se están descontrolando. El Sistema Federal de Procesamiento de Migrantes no ha podido cumplir con sus funciones principales. De igual forma, Mayorkas criticó al gobernador por no coordinar con las autoridades federales el traslado de las personas. Mientras los políticos se pelean sobre quién recibe o no a los inmigrantes, estas personas se encuentran en un limbo en cuanto a sus derechos humanos y en sí tienen o no asegurado el asilo político por parte de los gobiernos que lo reciben. Los políticos aprovecharán esta situación a su convinencia para garantizar el voto latino en las próximas elecciones. Si Biden mantiene sus políticas y decide darle asilo a todas estas personas, será una carta bien jugada contra los republicanos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Todos Europe